Ya respiré, ya conté hasta 10 y ahora sí ya estamos listos para seguir a hablar de Sonsonate. La pregunta dice si a escasos días de iniciar el clausura, Sonsonate aún no ha anunciado sus refuerzos extranjeros. ¿Debe el equipo cocotero llenar las plazas con extranjeros de experiencia en el fútbol local? De hecho, no ha presentado ni un refuerzo. Bueno, pasemos ahora a platicar un poco sobre el Sonsonate, equipo que para mí fue el más consistente en la fase 2 del torneo. Empatitis. Empató 7 de los 10 encuentros jugados en la fase 2. Para mí eso es consistencia. Sí, hay consistencia para bien y para mal. ¿Cómo resumieran ustedes el torneo pasado de este Sonsonate? Es difícil de definirlo. Es bien, pero no le alcanzó y es bien. Bueno, pero yo valía, ¿no? Ahora, yo creo que por lo que vimos, Sonsonate hubiera sido un mejor rival que Faz para Alianza. Porque Sonsonate a Faz lo pudo haber dejado fuera en su momento. Sonsonate fue un equipo que se iba a quedar a la orilla. Se iba a quedar a la orilla porque evidentemente... Fue un buen torneo para Sonsonate. Yo creo que sí fue un buen torneo. Fue un buen torneo porque ¿cuánto tiempo estuvo sin que les pagaran uno? Es que para todo lo extra cancha. Siempre lo desarmaban. Y como local, si no mal recuerdo el dato, no le fue mal. Como local no perdió en casa. Solo en cuartos. Corríjame si no estoy cruzando información, pero creo que Sonsonate en casa sí lograba rescatar sus puntos. No perdía en casa. Dentro del desastre administrativo que había, ¿sobrevivió? ¿Llegó a cuartos? El desastre era recurrente. Claro, llegó a cuartos. Yo creo que sí fue un buen torneo. Mucho nos enfocamos en aquellos equipos que se han fortalecido y usualmente ellos son los que generan todo el morbo previo a un torneo. Rara vez hablamos de los equipos que más se debilitan. Y no quiero llegar a especular mucho, pero ¿es Sonsonate uno de esos equipos? Mira, pero lo que se comentaba era que iba a llegar una buena ayuda económica y que eso iba a traer... No sé si tenemos la tabla de movimientos de jugadores. Bueno, jugadores, extranjeros, fortalecer al equipo. Veamos la tabla de movimientos. Bajas, nada más. Punto. Y eso es lo que más me llama la atención. Por eso, por eso me llama la atención también. Porque yo concuerdo con el pájaro. Iba a llegar inversión, ya se firmó. Hay un... Ojo, no es que haya una... No sé si decirlo como una compra total del Sonsonate. Simplemente que han cedido los derechos del equipo. La administración la han cedido. Es una nueva empresa que, si no me equivoco, son dos años, más o menos dos años, que va a administrar este equipo. Entonces... Que tampoco es mucho. Que tampoco es mucho para hacer, porque me parece que para un proyecto serio son más de dos años. Pero se habla, sí, de altas, pero no conocemos los nombres y estamos contra el tiempo. El fin de semana ya es el primer partido. Sábado. Entonces, eso es lo que preocupa de Sonsonate. ¿Dónde está entonces la inversión y dónde están las ideas nuevas? Sonsonate jugaría contra el once deportivo. ¿Qué se conoce de su nuevo director técnico? Muy poco. Muy poco. Fabio Castormán, si no me equivoco. Lo que se conoce es que no tiene mucha experiencia dirigiendo. Sí tiene experiencia más, sobre todo, como director deportivo. Por eso también su asistente tiene más experiencia en ese sentido de dirigir equipos y quizá iba a la mancuerna. Esto viene también de Vallejo, Óscar Vallejo, que fue jugador de Alianza, San Salvador. Sí, Alianza creo que fue el otro equipo. Que estuvo acá en el fútbol nacional y él es el tesorero del equipo. Mira, Álvaro, y hasta este momento lo que tú mencionas es el equipo que no se ve que haya... Por eso lo menciono, ¿no? Y está dando ventaja a estos tres equipos porque con el tiempo que le queda para armar el equipo... Y ojo, porque no solo la preocupación de esos jugadores que en teoría tendrían que llenar muchos vacíos. Así es. No solo se trata de que viene un nuevo director técnico sin mucho bagaje. No solo se trata de una nueva administración con poca experiencia o nula experiencia. Pero también hay que sumarle un ingrediente más que para mí es el que más pesa de todos. La salida del policía. Correcto. Que él al final era esa columna vertebral que mantenía al equipo, no la institución. Mantenía al equipo. A pesar de todas las tormentas que tuvieron que enfrentar, él mantenía al equipo, él motivaba al equipo. Sí, lo que llama la atención, imagínate, solo bajas y no altas. ¿Qué significa la salida de Da Silva para este equipo y para esta institución a corto o mediano plazo? La pérdida de tu activo más importante. Sí, era el más importante. Porque ya tú lo decías, o sea... Era el más importante. Era el más importante, era tu recurso humano más importante porque quizás sin tener tanto nombre en el equipo, tanto nombre pesado como lo tienen otros equipos del Salvador, lo grabas acá, se clasificó, muy empatitis y todo, muy un punto, un punto, un punto, se clasificó a pesar del torneo. Pero yo creo que Poli ahí se estaba quemando. Sí, claro. Pero era su más... Y no entiendo... Mucho tiempo se quedó. Sí, mucho tiempo quizás. Lo que me llama la atención a mí es que iba a una inyección económica, ¿por qué no trataron de sostenerlo? ¿Por qué pasaron en un punto en el que a veces ya no crees tampoco? No, por eso, por eso es mi pregunta. No sé si se quería ir porque ya había recibido la oferta de Santa Tecla y le interesaba regresar. Pero... ¿Por qué no lo... Pero lo que sí es cierto es que a pesar de todo eso, porque torneo tras torneo, él tuvo que hacer cómo se le ingeniaba para sacar a frota este proyecto y aún él sin recibir un sueldo, él aún continuaba haciendo y ejerciendo su profesión y cumpliendo con el equipo. Creo que ya se habla muy bien del Poliita, lo que trató de hacer y rescatar de un proyecto que no tenía los recursos para hacerlo. Claro, Dios se encuentre en el Santa Tecla esa estabilidad que nunca tuvo en el Sonsonato. Y también se le fue el segundo activo más importante, creo yo, porque se le va a Boquín. Sí. Y Boquín no es cualquier jugador. Tenía dos ofertas de acá, tenía oferta de Guatemala. ¿Qué ha sucedido? Se fue ya a Guatemala. Segunda división de Guatemala, pero allá iba a tener más estabilidad que acá. Imagínate. Total. Es que Guatemala, económicamente, el fútbol está mejor. Correcto. Está mejor en Guatemala. Va a ser una pregunta difícil de contestar. Como todas. Como todas, pero ¿qué tan diferente se va a ver este equipo en esta clausura a comparación a lo que vimos en los últimos torneos? Tomando en cuenta las bajas, tomando en cuenta la baja principal, pero también tomando en cuenta que no sabemos quién llega. Correcto. No, va a cambiar mucho. Yo creo que va a cambiar. Va a bajar. ¿Ese es Sonsonate, el equipo más vulnerable de la zona de Occidente? Sí. Sí. Hoy por hoy sí, según el papel. Hasta este momento, así como está, yo creo que sí. ¿Sabes? Va a ser un equipo, tú lo llamaste consistente. Así lo resumí. Ese es mi resumen del equipo del torneo pasado. Sí, y probablemente, y quiero equivocarme por toda la gente de Sonsonate y la afición del equipo, pero va a ser consistente porque no creo que obtenga buenos resultados. Y solo para aclarar mi definición de lo que es consistente, en 18 partidos que jugó el Sonsonate empató el 50% de ellos. Solo sabes... Eso es ser consistente. ¿Qué tiene a favor Sonsonate y qué tiene a favor Castromán? Por favor. La primera fase. Es una pretemporada. Pues más allá de esta primera fase, yo pensaría que lo que más tiene a favor es que no hay descenso. No hay descenso. También. Pero hablando de esto, tampoco es que el Sonsonate haya terminado tan mal parado el torneo anterior. Es el momento, si hay un torneo para ahorrar plata. Hoy. Y arriesgarte. Y arriesgarte. Y arriesgarte. Encuentra de todo para todos en Mercandú. En este regreso a clases, podrás equiparte con lo último en computadoras. O si lo prefieres, busca lo que mejor se adapte a tus necesidades. Explora miles de productos tecnológicos. O consiente a tus mascotas con accesorios, productos para su cuidado, su entretenimiento y mucho más. Lo que siempre quisiste lo encuentras descargando la app o ingresando a Mercandú.com. Bueno, nos mantenemos platicando aquí sobre el Sonsonate. Otra pregunta difícil. Es que es bien complicado ahorita analizar un equipo que no es equipo aún. Es complicado analizar un equipo que solo ves que está perdiendo. Porque está perdiendo piezas muy importantes. Que no ha perdido tanto como se esperaba en su momento también. Está soltando. O sea, es muy difícil ver que algo está teniendo una salida y no una entrada. ¿Quién se perfila como la cara de este equipo? No, no hay ahorita. Edson Meléndez. Se quedó. Iba para FAS. Se termina quedando. Lo terminan convenciendo. Por ahí tendría, deber ser, Maldonado, Jorge Morán. Son los más experimentados. Pero otra cara... Pero debes dudar. Sí, por eso te digo. Porque han sido también inconsistentes. Maldonado es el que puede decir es consistente. Morán es... Se quedan muchos partidos. ¿Tiene Sonsonate para apoyarse en las inferiores? No sé. No conocemos de Sonsonate. Y tu referencia es Sub-23. No hay de Sonsonate. No hay. Entonces, es bien difícil medir eso. Y es bien difícil para Castromán, sobre todo, porque platicaba con gente cercana a Sonsonate y tampoco sabe quién va a ir. Para una base de seguidores tan importante y tan fiel como la que es de Sonsonate, ¿con qué expectativas deberían entrar entonces a este torneo? Una gran plaza. Sí. Sí, es una buena plaza. Y lástima que, así como están, dan muestras de que de inicio las cosas no pintan bien. No pintan bien. Sí, sí. Como afición entras con muy pocas expectativas. Sí. Muy, muy bajas expectativas. Y eso, de cierta manera, como aficionado, te duele porque decís, ¿qué voy a esperar de mi equipo? Ojalá que la nueva Junta Erectiva pueda transmitir claramente cuáles son los objetivos, cuál es este proyecto para poder, de alguna manera u otra, motivar también a la afición. Porque esta afición es una de las más fieles que hemos visto en los últimos años. Así que, primero Dios, eso suceda. Primero Dios, Sonsonate. Y como siempre decimos, en el camino van a arreglar porque como no hay descenso, ahí van a ir. Muy bien, vamos con Diana. Diana, gracias, Álvaro. Leer comentarios, se ha dicho, debe el equipo cocotero, entonces llenar las plazas con extranjeros de experiencia. A ver qué dicen en redes. Gracias por estar con nosotros, Alexis Gamero. Sí, claro, ya que Sonsonate no ha sido regular durante el torneo, debe buscar muchas altas. A ver, Gabriela, que ha estado con todo en redes sociales esta noche. Por ahí está Areco y Peñaranda. No pueden llegar a especular con nuevos extranjeros a quienes les costará acoplarse a nuestra liga. Que tomen de los que ya tienen experiencia en El Salvador. Javier Cueva dice, tiene nueva junta directiva. El equipo se está armando. No han llevado a sus extranjeros, pero al técnico y su nuevo proceso. Si no se le dan los resultados, después no tienen que quejarse de nada. Nos vamos con otro de los equipos. Hablemos ahora de Chalatenango, que anunció el regreso del jamaicano Craig Foster para el clausura 2021. ¿Será el delantero la solución para mejorar el ataque de los alacranes? Bueno, hablemos de uno de los equipos favoritos del pájaro. Por el equipo me pintaron. Hoy vino demorado. Pasemos a platicar sobre el Chalatenango, equipo que terminó acumulando 13 puntos de 30 posibles en la fase 2. O en las fases 1 y 2 del pasado apertura 2020. ¿Por qué no logró encajar este equipo, en tu opinión, pájaro? Bueno, yo esperaba más de Chalatenango. Cambiaron técnicos. Como muchos. Yo creo que se apuraron. Yo creo que fue una decisión muy... ¿Sí? ¿Crees? Yo creo que sí. Y el otro técnico llega y dice que él no se lavó las manos y dijo que no. Él no era su equipo y que tenía que esperar. Ahora, ya está él, está armando al equipo, se ha llegado a nuevos jugadores. Yo creo que Chalatenango, muy mala temporada, ahora tiene que cambiar esa imagen que dejó. ¿Pero fue Chalatenango el reflejo de lo que dice la tabla en el torneo pasado? Sí, 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 porque no sumó tantos puntos. Sí, no anduvo bien. Porque era un equipo que tenía materia prima para jugar mejor y no lo hacía. No lo hacía. Entonces... Los primeros partidos lo demostró y después... Sí, claro, pudo haber jugado. Fue un espejismo, ¿no? Incluso me queda todavía en la mente el primer tiempo que le hace a Alianza en el Cuscatlán. Ese era el potencial de Chalatenango y nunca lo sepuso. Ganaba y le empataron, ¿no? Es un equipo que nunca fue consistente. Los primeros minutos y después se caía. ¿Qué estaba lamentando más el Chalate sobre el torneo pasado? El hecho de tener nombres que tenían potencial, incluyendo el técnico, y que no supiste aprovechar esas oportunidades. Lo dijimos antes de que arrancara incluso la apertura. En papel, este equipo está paralizando. Sí, ¿y cuántos tenías al Puma, tenías a Boris, tenías al Cheque, tenías al Chalatío? O sea, tenías jugadores que ya han brillado y han destacado en otros equipos y no carburaron nunca vestidos de morado. Y un equipo sano económicamente porque... Estaban al día. Estaban al día. El presidente que ha llegado llega con buenas ideas. Ojalá que ahora le vaya bien, ¿no? Porque también es una buena placita, buena plaza. Muy interesante, sin duda. Veamos entonces los movimientos que ha hecho este Chalatenango de cara al próximo clausura 2021. Y ahí los tiene mucho, mucho movimiento, ¿eh? Pocas altas, pero importantes. Muchas bajas. Muchísimas. Y empecemos ahí. La baja más sensible es quién. Paradela. Boris. Paradela. Su mejor hombre fue Luis Paradela. Sí, totalmente. Su mejor hombre fue Luis Paradela. E incluso ha recibido ya elogios allá en Costa Rica en su llegada. Es decir, era un jugador diferente, era su jugador más importante porque Boris Morales pasó lesionado mucho tiempo. Entonces, su baja más sensible es Luis Paradela. Difícil argumentar en contra de su mejor alta, Henry Hernández. ¿Qué va a aportar este fichaje al Chalatenango? Mucha experiencia. Estamos hablando del portero, ¿no? El portero de la selección. Mucha habilidad en la saga. Seguridad. Mucho orden. Yo creo que eso... Liderazgo de esos jugadores que te jalan, que te empujan el carro. Y lo de Craig Foster demostró ser un gran delantero, por eso se lo llevan a Costa Rica. Estaba en el municipal Pérez Celedón, si no me equivoco. Lo hizo bien en su primera etapa, pero sabemos que las segundas etapas en el fútbol no son muy buenas. Ojalá que le vaya bien, porque es un gran delantero, pero no sabemos. Ahora bien, entre bajas y transferibles, son 11 nombres. Es una gran cantidad. ¿Qué dice eso sobre lo que está queriendo construir el Chalaten? ¿Te están diciendo qué? Algo nuevo. Algo nuevo. Barramos y empecemos a construir. Botemos muros y empecemos de nuevo. Pero solo tres saltas. Sí, tampoco. Es otro equipo que por lo menos ha hecho tres saltas, pero no se escucha mayor cosa. Aquí ya botaste los muros, pero a puras penas y me pusiste un par de vidas. Ahorita estoy queriendo confirmar, porque entiendo que también han fichado a otro jamaicano, Chevron Marsh. No sé, eso es lo que estoy queriendo confirmar. Entiendo que ya se oye que llega al equipo. Sí, mientras no lo hagan oficiales. Que fue parte de la selección, con experiencia mundialista. Entonces, vamos a ver qué. Bueno, de repente es pana de Craig Foster, que también es un hombre importante, que vuelve a las canchas. Por cierto, un paréntesis. ¿Han escuchado algo del Puma Peña? No, Nel. Está en el mercado. Ojo, hay varios nombres aún en el mercado. Nuestra amiga Gabriela mencionó dos importantes, no incluyendo a Areco. Sí, Gabriela. Areco no va a jugar acá. Él ya dijo que no va a jugar acá. ¿Ya se va? Ya se fue a Paraguay. Está en Paraguay. Dice que no va a jugar acá. No va a jugar acá. Ok. Así se sabe. Peñaranda sí. ¿Y Peñaranda? Peñaranda sí quiere jugar acá. Bueno. Peñaranda, Puma Peña. Estuvo, ¿no? ¿Perdón? ¿Estuvo en Chalate alguna vez Peñaranda? No, no, no. Solo alianza y faz. Me confundí entonces. Sí, solo alianza y faz. Ok. Hay opciones, hay nombres. Pero digo lo de Peña porque es nacional. Ocupa plaza de nacional. Mira, según un medio de Jamaica, dice que sí, que los dos vienen a jugar a El Salvador. Así que, en efecto, serían ya otra alta para el equipo norteño. Este equipo terminó segundo en el grupo dentro de la fase 1, en el grupo centro. Pero se le vino todo para abajo en la fase 2, terminando último en tabla dentro del grupo B, ganando apenas un tan solo partido de 10 que jugó en la fase 2. ¿Qué cara le esperan ver entonces al Chalate en este clausurado 2021? Algo similar. ¿Algo similar? Sí, o sea, un equipo que no... Pero si vemos a los tres equipos adicionales dentro del grupo centro, podemos argumentar que esos tres han tomado un gran paso hacia adelante. Sí. No, pero me refiero a lo similar, ponerle... En la fase 2, similar a lo que vimos del Chalatenango en la fase 2. Un equipo que consiguió una victoria, un equipo que le costaba jugar, un equipo que se dejaba empatar y remontar. O sea, un equipo que va a estar en reconstrucción. ¿Qué tal las expectativas, pájaro? Sí, yo creo que va a mejorar un poco. Siguiendo al Chalatenango, yo creo que va a mejorar. ¿Por qué? Si tiene 11 bajas. No, pero lleva... Se supone que estos jamaiquinos... Craig Foster ya está aprobado. Craig Foster ya está aprobado y yo te lo compro. En la portería, en la portería, yo creo que ahí hay garantía. Yo es central, mexicano. ¿Tienes el que te mete los goles? ¿Tienes el que te para los goles? ¿Qué le hace falta, pájaro? Alguien en medio. Si tuvieras la oportunidad de asesorar a la presidencia del Chalate, que seguramente lo haces. Se le va a parar de él. Seguramente lo haces. Alguien en medio. ¿Qué le está diciendo? Mira, siempre un equipo tienes que armar, traer la columna, ¿no? Un 9, un medio y un central. Y ahí lo rellenas de buenos... ¿Los tiene? Buenos, de buenos. Ahí ya tiene a... Llegó al central, al portero y al delantero. Ya tiene a Henry. Yo creo que está armando la columna y llenarlo de buenos jugadores nacionales, ¿no? Ahora, fantasia de gestión. Y hay tantos rumores. ¿Puede ser que sí? Me tenés que traer un poquito más, pájaro. Yo creo que sí. Me tenés que traer un poquito más. Pero es que también... Sí, si traes jugadoras hay que traer buenos que vengan a aportar, ¿verdad? El que dice Foster ya está aprobado. Ojalá que funcione. Que funcione, como al inicio, cuando... En 2019. Cuando hubo un jugador que... No, que mañana, pájaro. Mira, ¿cómo arrastraba a los defensas? Sí, no es muy buen portátil. Llegó una imagen de entrada, pero después se cayó. Quiero un nombre, mañana, pájaro. Tráeme nombre, mañana. Te traigo mañana. Sí. Excelente. Va a ser tarea. Ahí está la tarea. Si no te pintamos de mora otra vez. Bueno. Vamos, contigo bien. Gracias. Mi querido Álvaro, vamos a leer comentarios. La pregunta era sobre Chala Tenango, que ya anunció algunas de sus nuevas incorporaciones, como el caso de Foster. Vamos a ver qué dicen los comentarios en redes con Gabriel. En su primera etapa fue el golador del Chalate. Creo que esta vez podrá lograrlo... Podrá lograr algo mejor para los duros del norte. Saludos, adivinen a quién. Álvaro. 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 ¡Epa! Saludos. Eduardo Enríquez, claro que sí, porque ya conoce al equipo y lo único que le faltó al Chalate. El torneo pasado fue la definición. Jugaba bonito y ahora se espera sea mucho mejor. Marvin Gaitán, Foster, era la pieza clave que le faltaba al Chalate. En su primera etapa con los duros del norte fue él, el goleador del torneo. Ahora, con el Chalate más y mejor reforzado, será mejor. Y tenemos grandes noticias para el deporte nacional. Mariana Salazar es la reina del downhill por segundo año consecutivo. Veamos. Un total de 56 corredores de 70 inscritos se hicieron presentes para participar en el campeonato nacional de downhill 2021, que contó con muchas emociones, adrenalina pura para el público que se hizo presente al ecoparque El Espino. 57 corredores inscritos han terminado toda la primera manga y todos están corriendo. Tenemos un estimado de corredores récord. Día 11 de marzo, comenzamos con la segunda fecha y vamos con cuatro fechas más hasta concluir con el centroamericano de Downfield aquí en El Salvador. Mariana Salazar obtuvo por segundo año consecutivo el título nacional, categoría élite. Mariana, aparte del trofeo del primer lugar, recibió el jersey, que la acredita como campeona nacional durante un año. Bueno, aquí estoy bien contenta de haber vuelto al país y poder aprovechar de la carrera para mi regreso a la competición. La pista está muy dura. Llegué súper cansada, pero bien feliz. Me encanta esta pista y espero acercarme lo máximo de los tiempos de los hombres. Para mí esta carrera es bien importante porque sería ganar el título nacional, entonces eso representaría a El Salvador en todas las copas del mundo y para mí fuera un gran orgullo eso. Este evento me ayuda porque acumulo puntos UCI, que eso me ayuda para el ranking mundial, así que sí, sí es muy importante. Mauricio Castaneda ganó y es nuevamente campeón nacional de la categoría Máster A. André Valencia fue el mejor en la categoría Junior. José Peña fue el mejor de la categoría Élite. Mientras que Gerber Cermeño fue el mejor en la categoría de los novatos. William El Coyote Portillo fue el gran vencedor de la categoría Coladura. La categoría Enduro fue ganada por Javier Martí Corena. Para La Polémica, Tom Coreas. La Polémica. Regresamos.